Pero con la declaración que tú has leído de Villanueva, se confirman una serie de cosas. Por ejemplo, César Villanueva fomentaba la presidencia de Vizcarra, fue el artífice de la presidencia de Vizcarra, el operador. Luego Pérez libra del caso Chincheros a Vizcarra para que se pueda ser presidente. O sea, todo está bien montado. Luego sacan a Hamilton Castro para poner a Pérez. Jaime Norcastro había embargado las cuentas. Gravísimo, ¿no? De Odebrecht. Con atentado contra él. De todos. O sea, si ese embargo estuviese hoy día presente, nunca hubiese podido vender la mitad de rutas de Lima a Brutfield. Y el 25% que tiene Odebrecht en rutas de Lima sería de la municipalidad. Y que siga operando, Víctor Andrés. Y que siga operando. Para que siga haciendo negocio, para que siga vendiendo, para que sigan guardando su plata rápidamente moviéndose. Entonces, todo eso ha sido también obra y gracia. Son los beneficios que dice aquí Villanueva. Bueno, pero hay que tomar en cuenta que el decreto de urgencia 003 permitió estas cosas. Sacó economía de todas las negociaciones y puso al Ministerio de Justicia. ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Justicia con cuentas? O sea, ¿qué economista existe en el Ministerio de Justicia para poder revisar las cuentas de Odebrecht? ¿Y cuánto tiene que indemnizar? ¿Con cuánto tiene que devolver? No, pues. Ahí no hay un economista en el Ministerio de Justicia. Pero, sin embargo, todo se pasó a justicia para que justicia haga. Y le dio poderes al procurador y al fiscal para que ellos trancen. Y le han regalado a Odebrecht mucho dinero y lo han librado de mucha responsabilidad.